Bienvenidos mis queridos hermanos a este su programa Caminando Hacia la Libertad. Mi nombre es Juan Carlos Saucedo, misionero de la misericordia, y estamos aquí para seguir acompañando, ayudando, motivando a muchos de nuestros hermanos que han tenido alguna dificultad con vicios, o han tenido alguna persona que ha tenido esta dificultad o tiene en este momento, para que podamos analizar, crecer, y poder ayudar a estas personas. Hoy iniciamos como siempre con nuestro grito de júbilo, Jesús en ti confío. Todo este programa lo ponemos en las manos de Jesús, es en su confianza que nos sostenemos, en su confianza que vamos caminando hacia la libertad. Vamos a compartir un tema especial, la semana pasada hablamos con Andrés, hoy vamos a compartir también junto con Aleida, con Javier, con Jaime Londoño, y es un programa que quiere irnos mostrando que sí es posible la recuperación. Hoy, con este testimonio de un hermano que al igual que nosotros está en camino de recuperación, todos de una u otra manera estamos en ese camino. Él también está en este camino, y quiere también compartir con nosotros su testimonio, su experiencia, sus sueños, los deseos de su corazón, y para eso tenemos a nuestra queridísima Aleida. Rubi Aleida, bienvenida Rubi, bienvenido Jaime, Dios le bendiga. Muy buenas tardes, como siempre muy feliz, los saludos desde la finca en Santa Bárbara, en la vereda Palocoposo, nuestra señora de los dolores, y hoy también nuevamente como nuestro programa de la semana pasada, muy agradecida y orgullosa de poder estar con uno de los compañeros que tenemos en este momento en recuperación. Seguimos mostrándoles que sí funciona, que sí es posible cuando nos podemos dar y entregar en toda la voluntad y con todo el deseo a que ese Dios tan amoroso que todos tenemos pueda transformar nuestras vidas. Muchas gracias, Juan Carlos, te saludo, muy agradecida por estar con ustedes el día de hoy. Jaime, qué alegría estés con nosotros, te conozco hace varios años, mi hermano, qué alegría que estés con nosotros, sé que hace pocos meses has asumido este proceso, ya con terapeuta, ya con psicólogo, psiquiatra, y también todo este contenido espiritual muy fuertemente. Cuéntanos, Jaime, danos la bienvenida también, salúdanos y a la vez cuéntanos cómo te has sentido y si es posible este caminar hacia la libertad, si es posible la recuperación. Bueno, buenas tardes, primero que todo, mi nombre es Jaime, pues, ¿de qué es posible? Es posible, claro. Claro que primero con la ayuda de Dios, porque pues, o sea, yo vengo de un proceso de la finca San Juan Pablo II, donde estuve por espacio de diez meses y medio, y pues, tuve un despertar espiritual pauloso, donde me encontré con Dios, con mi poder superior, que en mi caso personal es Dios, y con la Virgen María, o sea, pues, me he sentido muy tranquilo, he sentido que estoy superando ya mi problema, de toda manera sé que es para toda la vida, pero trabajando los pasos, y con las bases que me estoy ya adquiriendo acá en la finca de Pablo Coposo, de las bases terapéuticas, con eso estoy reforzando mi estabilidad, la estabilidad de mis emociones, de mis defectos de carácter, y quiero seguir adelante, si se puede. Bueno, mi Aleida, Jaime está, pues, hoy compartiendo, pero quisiera que también profundicemos en esta, en esta lucha que vive, no Jaime, sino todas las personas que viven estos problemas de, de, de adicción, de vicios, esa lucha de que lo logro, no lo logro, puedo, no puedo alcancé, pero llevo atrás, pero, pero con todo y eso, tengo la esperanza de que sí se puede, y voy a seguir luchando, esa lucha que se vive, cuéntanos un poquito, cómo es, cómo fue en tu caso, cuéntanos un poco, Aleida. Yo podría, y siempre le llamo, que para mí es la batalla más grande que estoy ganando, es la batalla más grande que he peleado y que estoy ganando, yo creo que es un constante batallar todo el tiempo, yo les he compartido, a pesar de llevar nueve años y siete meses en recuperación, todavía habían momentos y hay momentos de fragilidad donde el enemigo muchas veces susurra otras cosas que yo puedo controlar, que todavía puedo manejarlo y nuevamente vuelve el sano juicio a mí y recuerdo mi condición y sé que no lo puedo hacer. El tema de hoy es muy especial, yo quería manifestarlo porque Jaime es un paciente muy especial para mí como terapeuta, es un proceso que he manejado yo de manera personalizada porque es un paciente dual, en los programas anteriores que nosotros hemos tenido, hemos explicado acerca de la enfermedad de la adicción y los trastornos mentales, que fueron programas muy interesantes que abrieron el panorama de muchísimas familias y hoy tenemos pues a Jaime que aparte de padecer la enfermedad de la adicción es diagnosticado con una esquizofrenia paranoide, de la cual yo me quedo sorprendida y yo Juan Carlos antes de avanzar en el programa si quisiera contarles un poco porque el caso de él es muy particular, él tuvo una compensación en la enfermedad de la adicción y en su parte mental única y exclusivamente con la oración porque en ese tiempo nosotros no lo habíamos intervenido de manera terapéutica, yo llevo con él trabajando aproximadamente unos tres meses más o menos, pero él estaba en la finca de San Gil donde también tenemos otro espacio haciendo un proceso netamente espiritual donde a través del encuentro con la palabra de santo rosario de la coronilla empezó a compensar su parte mental y ya no hubo más psicosis, es uno de los pacientes duales más compensados que tenemos acá, de hecho él ya maneja solo su medicación, se la suministra solo, entonces es un milagro que yo quería contar porque nosotros vinimos, hicimos un empalme con este proceso terapéutico donde a él está funcionando a la perfección, de hecho ya tiene realizado un proyecto de vida, está casi listo para terminar su proceso, o sea que los pacientes duales también se pueden recuperar y eso nos muestra que la enfermedad mental, aunque muchas veces la psiquiatría, lo digo con todo el respeto del mundo, nos puede decir que hay trastornos que son de por vida, es posible con la oración, es posible con la recuperación aparte del manejo psicoterapéutico, tener control sobre este tipo de pacientes, eso es muy esperanzador para todas las familias que nos están escuchando, por eso los invito a compartir el link para que este mensaje de esperanza pueda llegar a muchas familias. Tú me hablas de la transformación de Jaime, me hablaste concretamente de las pastillas que ahora se las puede suministrar y el proyecto de vida, pero qué había en Jaime y si Jaime entre los dos nos cuentan, qué había antes con ese tema de lo dual, de esa esquizofrenia, qué hacía Jaime antes que no hace ahora, quisiera un poquito comprender eso. No, o sea, lo que pasa es que yo he tenido durante, pues el proceso mío ha sido bastante largo en la adicción, o sea, yo estuve por espacio de, se puede decir, 50 años en la drogadicción y el alcoholismo, entonces en los últimos años vine presentando situaciones de esquizofrenia, o sea, me iba por espacios, mi mente estaba en otros lugares por espacios, por espacios de tiempo, por 15, 20 días, en mi mente concentraba que yo estaba muerto, en que toda la gente que estaba a mi alrededor no existía, en una de esas, de esas, de esos episodios en mi casa, dije, en mi mente dije que, que nada era nada y cogí un martillo y reventé un televisor, porque nada era nada y yo pues decía que nada existía, que pues de hecho yo no era nada, y la realidad fue que eso me fue llevando y llevando y prácticamente he ido, o sea, a mí me llevaron donde el psicólogo, donde el psiquiatra, y los dos psiquiatras que me vieron dijeron que yo ya quedaba así de esa forma, pues en esa posición, yo parecía un bobo, en una ocasión estaba comiendo hasta cáscara de aguacate con cáscara y todo, entonces, pues me, como un loco, y la realidad es que gracias a Dios y, y, pues que he buscado de él y le he pedido, pues, esa ayuda con tanto amor y que gracias a él, aquí puedo estar hablando y contando, pues, la experiencia, entonces, pues yo tomo ese, pues yo estaba tomando, eh, sertralina y leopromacina, que son droga psiquiátrica, pero, pues, en la idea, estaba en varias instituciones donde me tenían que estar administrando, pues, las dosis, porque, pues yo no era capacitado para manejarlas, y yo aquí ya me, pues yo mismo me las suministro por la noche cuando me voy a acostar al mediodía para la ansiedad, y, pues, todo ha sido maravilloso, gracias a Dios. Aleida, ¿tienes algo que decirle al respecto de este caso? Claro que sí, es muy interesante, creo que el programa de hoy es muy esperanzador para muchos pacientes que se sienten desahuciados por la parte médica o por la psiquiatría o en su parte mental, porque yo creo que la prueba que podemos ver en Jaime es la demostración de un paciente hoy totalmente funcional, que ejerce responsabilidades dentro del proceso bastante importantes, él es prácticamente uno de los líderes que tenemos acá en este momento, que maneja el grupo, que se encarga de responsabilidades fuertes, y que no ha presentado ni volvió a presentar, desde que ingresó al proceso de la casa de la misericordia, ningún tipo de psicosis, estamos hablando de que un paciente con esquizoprenia, como lo habíamos contado anteriormente, puede presentar episodios de crisis constantemente, pero en este caso no pasa pues porque hoy eres inclusive la persona que es encargada de hacer nuestra colonilla, de manejar el rosario, de dirigir el camino, y que nos acompaña como en ese terreno espiritual en el que está bastante fortalecido, más que otros de los chicos pues que apenas están aprendiendo, entonces yo puedo decir que me siento muy afortunada de presenciar los milagros, para mí son milagros y yo siento que Dios me haya elegido a mí para poder presenciar este tipo de milagros, es de agradecer, me siento muy agradecida de poder ver todo lo que hoy Jaime ha avanzado en su proceso y esa es la muestra de que no sólo él, aquí tenemos la mayoría, el 90% de los pacientes que tenemos son pacientes con patología dual que presentan trastornos bastante fuertes que en este momento tenemos con medicaciones bastante fuertes que por respecto a la psiquiatría nosotros no podemos desmontar, pero que estamos seguros que van a estar muy pronto acá también contando el testimonio como nos lo está haciendo Jaime el día de hoy. Qué bueno, qué bueno Jaime, Jaime bueno a partir de toda esta mejoría decías que San Gil fue una gran bendición para ti, el encontrarte con el Señor, el recuperar, el tener la vista, la mirada fija en Jesús, te ayudó muchísimo, eso pues da testimonio pues a Leida, que ella de una manera sorpresiva porque estos casos ella no lo había tenido de esta manera, que un caso como el tuyo solamente a nivel espiritual porque ella es testigo que ya no teníamos ningún tipo de terapia ni que los psicólogos estuvieran abundantes, una o dos veces te visitaron de una otra manera y solamente con la oración haber logrado salir de una esquizofrenia de lo que tú nos estás contando de que rompes un televisor porque nada es nada o porque un momento dado te fuiste 20 días a pensar que estabas en el espacio o que todo el mundo estaba muerto o lo que sea, o sea, y salir de eso y que eso ya no fue más tu problema, una gran bendición, una gran bendición y una manifestación más de que el proceso con terapia y con espiritualidad es un proceso exitoso, eso sí es muy claro y en este momento podemos decir que Jaime está saliendo adelante, pero quisiéramos Jaime que tú te imaginaras, imagínate Jaime, que si fue posible la recuperación, cuál es el estado ideal, qué es lo que tú planearías, qué quisieras, así como le hice la pregunta Andrés. El pensado mío es mi proyecto de vida estudiar un diplomado para operador, para ayudar a otras personas que como en el caso mío pues necesiten y con mi experiencia poder compartir y poder transmitirles también de la palabra de Dios y hablarles de que él fue el único que me sacó adelante, que gracias a él salió adelante. Ah, bueno, excelente, entonces ya no tienes que salir, ahí te puedes quedar porque ahí sigues adelante, ahí tomas el curso vía internet, tienes tu espacio y nos sigue apoyando, ¿sí no, Aleida? No tienes que ser penitenciado, no tienes que ser penitenciado, es más, si toca venir para Panamá a dirigir el proceso en Panamá, pues lo hacemos, o te toca ir para Ecuador a dirigirle a Ecuador, ahí estamos, Jaime, muy bien. Me le conseguimos el cursito ahí vía internet, mi Aleida, y tú lo asesoras un poquito y ya lo pulimos. ¿Qué piensas, mi Aleida, de tu vida en esta dinámica? Porque quisiera también que profundizáramos en ti, porque yo veo en ti un ejemplo que sí es posible, posiblemente el modelo que Jaime quisiera llegar, posiblemente, o que cualquier otro que ha vivido este padecer, quisiera pues compadecerse para ayudar a otro, porque así como tú eres instrumento de amor para ayudar a Jaime, Jaime quisiera ser instrumento de amor para ayudar a otro, chicos, y que diga uno, este es hijo mío, este lo sacamos adelante con el favor de Dios, qué rico. Cuéntanos un poco esta experiencia, porque lo soñaste, lo quisiste, soñabas con un centro, rehabilitación, dabas algunas consultas, pero de ahí a ver ya procesos como el de Andrés y como el de Jaime, ya andando más firmemente, cuéntanos tu experiencia. Yo me quedo cortada en las palabras para poder expresar lo que siento al hecho de poder ver a Jaime y Andrés y a los otros compañeros que tenemos acá que han perseverado en el proceso, porque no todos perseveran, hemos tenido un balance bastante importante de salidas del proceso, porque no son capaces de perseverar. Yo a nivel personal siempre creo que cuando llegué a la Casa de la Misericordia y lo he compartido muchas veces en mi testimonio, por un dolor del alma que sentía que no podía superar y que por ese dolor que yo creía que era lo peor que me había pasado, nació todo eso. Ahí es donde yo digo que me quedo corta para expresar lo que significa para mí, sobre todo el hecho de sentirme útil, porque cuando yo consumía siempre me sentí inútil, yo siempre sentí que no era buena para nada. Recuerdo que cuando recibí a Jaime, por ejemplo, en el proceso, él me manifestaba qué voy a hacer con mi vida, no tengo un proyecto y yo pues de una manera muy amorosa le decía yo tampoco tuve un proyecto, hoy tengo un proyecto de vida porque así lo sentí en el corazón en algún momento y porque como me invitaban hoy en la palabra de Dios precisamente cuando hacíamos el camino esta mañana, me di cuenta que de una otra forma lo único que yo puedo hacer es servir, que lo único que yo puedo hacer es dar lo que yo tengo incondicionalmente. Cuando yo comencé mi carrera duré durante muchos años solamente haciendo labor social en las cárceles, en los centros de habitante de calle y ahí fue donde hice como la escuela para poder aprender, pero yo lo compartía con él y con los compañeritos que tienen esa intención de poder ayudar a otros y crecer dentro de este proyecto como esperamos que pueda pasar, se necesita vocación y amor incondicional para este tipo de pacientes y voy a volver a lo mismo, no puedo expresar todo el amor que yo siento en el corazón por los pacientes duales porque sé la lucha interna que tienen de tener que lidiar con dos enfermedades o tres o cuatro al mismo tiempo porque acá tenemos dos pacientes con múltiples diagnósticos que prácticamente son inmanejables para la psiquiatría y para las familias y a través del amor yo puedo observar cómo puedo lograr tantas cosas, creo que es el mismo amor que yo creo que Jesús sentía por mí cuando me veía consumiendo, yo creo que yo consumía y él siempre estaba al lado mío mirándome y pensando que yo había nacido para poder realizar este tipo de cosas que yo hoy hago y que simplemente él me eligió como para que yo viviera la práctica en ese momento de mi carrera y que lo tuviera que sentir en carne propia para poder hoy comprender lo que siente adentro un paciente con este tipo de problemáticas, por eso yo me siento realizada, podría decir que si muriera hoy moriría feliz porque siento que ya he realizado un proyecto de vida, eso me hace sentir muy agradecida. Qué bonito lo que nos dices mi Aleida y bendecimos al Señor por tu vida, bendecimos al Señor por tu sí, por el llamado que ha hecho en tu corazón, por esta dedicación, qué bonito cuando dices que cuando tú los ves a ellos en alguna dificultad, tú te ves reflejado ahí cuando tú estabas y Jesús viéndote, o sea nos estás diciendo que tu mirada de una otra manera refleja la mirada de Jesús y eso es lo que realmente va a hacer Jaime que tú puedas ser un gran terapeuta, que tu mirada refleje la mirada de Jesús. Dice Santa Faustina en el numeral 163 que mis ojos sean misericordiosos para que jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que vea lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Esa palabra es clave, ¿no? La mirada, una mirada de amor, una mirada de esperanza, una mirada que me levanta como levantó Jesús a la prostituta, a la Magdalena la levantó, una mirada que no juzgue y no condena, una mirada que que ama, se entrega y se da por el otro. Y cuando uno logra tener esa mirada, los demás lo sienten. Esa mirada es capaz de levantar los muertos, esa mirada es capaz de sanar las heridas, esa mirada es capaz de devolver la confianza, no solamente en uno, hacia uno, sino en ellos mismos. Porque cuando uno comienza a mirar con los ojos de Jesús, uno comienza a ver, no a una persona con problemas de adicción, sino a un hijo de Dios. Y cuando esa mirada hacia un hijo de Dios se da de una manera contundente, hace que el mismo se crea que es un hijo de Dios. Porque la mirada tiene fuerza, porque la mirada tiene contundencia, porque la mirada tiene Espíritu Santo, ¿no? Entonces, qué bonito. Ese es el curso que necesitamos aprender con más fuerza, mi querido, mi querido Jaime, más que cualquier otro curso de terapeuta. Validísimo también, pero ese es el principal curso, ¿no? Qué bueno. Jaime, cuéntanos, para la gente que como tú de pronto creía que era un momento de juego, un momento de molestar, ¿cómo comenzó esta historia terrible en tu vida de la droga? ¿Cómo comenzó? Bueno, pues mi historia de pronto es un poquito triste y lamentable, se podría decir, porque pues yo comencé por por intermedio de un hermano, mi hermano mayor, pues él también muy desubicado, muy joven, me regaló por primera vez marihuana. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía nueve años o ocho años, algo así. Wow, wow, wow. Pero pues o sea, él dentro de su, yo lo tenía él como que fuera mi padre, entonces pues como él me ofreció y yo pues le tenía miedo a él y todo, entonces pues yo le recibí y consumí y ya de ahí empezó, me vinculé a la Liga de Ajedrez de Antioquia y pues ahí en la Liga conocí. ¿La Liga de qué? La Liga de Ajedrez. Ah, ya. Yo fui, yo fui inclusive su campeón interescolar del departamento de Antioquia en esa época, entonces pues me conocí con dos personajes ahí que consumían marihuana y empecé pues como por porque para esa época me hablo de la época de los hippies, de de Ancón y todas esas cosas aquí en Medellín, entonces pues me deje llevar por 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 esta vista a la moda y con la gente y con el ritmo y la realidad es que cuando uno está en consumo uno no piensa en nada ni 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 alcanza a a a percibir realmente que esto es un problema y que esto lo va a llevar a uno a a que no lo va a llevar a uno a nada bueno sino que por el contrario lo va a llevar a uno a vivir situaciones muy difíciles a verse en huecos muy difíciles yo estaba al borde de la muerte pareciera pareciera Jaime que estuviera hablando con Aleida pareciera dice las mismas palabras ya ya está aprendiendo ya ya está ya está formándote bien no no si no no o sea es que pues si es lo que estoy sintiendo y es lo que me pasó o sea pues yo solo he vivido yo vuelvo y le repito yo por ejemplo ahora me doy cuenta que que tristeza haber perdido los mejores años de mi vida consumiendo yo en ese entonces pues yo no me daba cuenta y tal vez yo yo tomaba las cosas muy diferente y no pensaba que realmente iba a llegar un momento en que iba a estar en esta posición o sea yo pues en la vida tengo a dios pero yo no tengo nada yo soy solo yo pues dejo mi familia así pero pero dependo de ella que algo que yo no quisiera porque la realidad pues qué tan bueno es una persona que tiene su hogar su trabajo pues que está realizado como persona yo nunca tuve la oportunidad de vivir eso por la droga porque la droga a mí nunca me dejó pensar en lo que realmente es la vida pues la responsabilidad de la vida porque yo siempre andaba en un mundo muy diferente un mundo de de ilusiones un mundo de mañana que esto lo que sea haga que se vaya entonces realmente pues una vida muy desastrosa pues yo no se la recomiendo a nadie y le digo a las personas que en este momento pueden estar como empezando en principios que realmente no hay nada pues uno cree que no porque yo también cuando cuando tenía mi juventud cuando empecé yo al consumo yo a mí me yo veía una persona grande que pronto me daba el consejo que yo le decía ah ya en este más claro usted porque él ya porque pasó por eso y pasó bacán y pasó bueno yo nunca pensé que no era tan bacán ni tan bueno sino que la realidad ya cuando me vi en el hueco y pues he estado en situación de habitante de calle por ahí en tres oportunidades en el transcurso de mi adicción y es muy duro es muy duro son situaciones muy horribles uno uno se uno es el que se se o sea rechaza la sociedad tal vez y quizás la sociedad lo rechaza a uno y no que uno mismo es el que se rechaza porque uno ya no se encuentra bien en ningún sitio ya no no se siente bien si no es en el consumo si no es ya uno cree que el ambiente de uno es ya no como persona sino como un animal por ahí en las calles y y esa no es la vida la vida es muy diferente y sobre todo pues ahora que estoy viviendo una vida espiritual pues que yo no yo dentro de dentro de la adicción y todo pues yo tenía un dios pues un dios muy muy de palabra porque es que en el caso yo ya veo que que dios no es tanto de palabra de estar por ejemplo así yo creo en dios claro dios mío ayúdenme pero es que el mismo dice en la palabra ayúdate que yo te ayudaré pero entonces para uno ayudarse tiene que poner de parte de uno y también tiene que pedirle a él y orarle a él porque si uno no se comunica con él no hay nada que bonito que bonito aleida que tendríamos que decir para finalizar de este de este testimonio de esta realidad de que es posible salir adelante es posible vencer este mundo y proyectarse realizarse la importancia de dar el primer paso el primer paso es poder admitir de que yo necesito ayuda y esa ayuda está en un número telefónico nos marcan se comunican con nosotros y nosotros ya estamos preparados para poder brindar la ayuda que tantos ustedes como familia necesitan al igual que el paciente créanme que la mayoría de los procesos que han sido interrumpidos en este momento han sido por los mismos familiares que toman las decisiones de sacar a su paciente creciendo que ya suficiente que ya es el momento y entonces hay que ilustrarse para poder entender cómo entre todos logramos que este flagelo cada día sea menor me siento nuevamente muy orgullosa y afortunada de poder compartir este espacio con con los chicos donde sabemos que todos están haciendo un gran esfuerzo de rendición para poder salir adelante y conocerse a sí mismo la invitación a que compartan este programa muchas personas que cada día más personas puedan tener las herramientas de poder encontrar una solución a este problema que termina convirtiéndose en un flagelo familiar en una pandemia de este siglo y que recuerden que no están solos que estamos acá todos los psicólogos la trabajadora social los directores espirituales juan carlos y poder acompañar estos procesos desde el amor incondicional muchas gracias gracias me alegra gracias andresito andres no jaime por este compartir jaime londoño mucho cariño mucha fuerza jaime yo creo que que dios tiene un plan grandioso para tu vida yo lo creo yo lo creo yo creo que estos años que te quedan unos 30 40 años que dios te va a regalar de vida primero dios van a ser para entregárselos a él totalmente ayudando a mucha gente vas a vivir una vida con propósito ahora sí una vida con sentimiento con padre como diría el el maestro de la música nuestro queridísimo como se llama carlos vive no con sentimiento con padre así y y bueno y lo que tendría que decirte es que la casa la misericordia jaime es un lugar que no solamente te acoge a ti para ayudarte a sacar a salir de de esta problemática que estás con la gracia de dios saliendo sino que también es un lugar que te acoge para que junto con aleira con andrés y con todos nosotros podamos ayudar a recuperar a muchos otros que necesitan de nuestro apoyo que necesitan de nuestra mano amiga mis queridos hermanos realmente una bendición maravillosa una bendición grande haber compartido con cada uno de ustedes queremos invitarlo a que le den manito arriba si no te has suscrito suscríbete al canal con todas las campanitas comparte este vídeo para que otros conozcan este importante mundo de las adicciones que muchos cada vez más están sumergidos en él por eso en este programa caminando hacia la libertad necesitamos que tú también camines con nosotros hacia la libertad si eres paciente o si eres familiar o amigo de un paciente tú también necesitas caminar hacia la libertad porque para ser libres nos ha libertado jesucristo recuerda que tenemos una querida hermana amiga rubia leida que está dispuesta a escuchar tanto a los pacientes como a los familiares para cualquier consulta vía telefónica con videollamada presencialmente para internarlos en nuestros procesos para acompañarlos más personalmente o también a nivel telefónico que el señor los bendiga y seguimos alabando el señor diciendo Jesús en ti confío y con Jesús caminamos hacia la libertad el señor el señor el señor el señor Gracias.